Hola a todos, aquí les voy a contar la historia de un hombre que creo que puede ser interesante por si alguien se siente identificado. Pues es un hombre de 33 años, soltero y con mucha dificultad para hablarle a una mujer, es decir, él es muy tímido y él empieza a relatarme su historia. Dice, a la edad de 12 años me despertó una sensación de mirar a las mujeres. A las mujeres mayores, por la forma de vestir, de arreglarse, su forma de caminar. Una vez en mi casa a solas, entré al cuarto de mi mamá, miré al espejo donde mi mamá se arreglaba y me dio curiosidad. Quería sentir lo que las mujeres mayores sienten al arreglarse. Esa vez me pinté los labios, me maquillé y me puse unas zapatillas de mi mamá. Cuando de repente llega mi mamá. Yo, estando en esa situación, me fui rápidamente a lavar la cara, pero me quedó residuos de pintura, a lo que mi mamá me preguntó por qué tenía pintura en la cara. Le contesté que unos amigos me pintaron haciendo bromas. Mi mamá no me creyó del todo y me insultó. Fue la primera vez que me había comportado algo extraño. No me había comportado nunca de esa manera, por la moral y porque un hombre no debe hacer esas cosas. A esto, cuando estaba en la secundaria, me gustaba una compañera, por lo cual me la quedaba mirando, pero no decía nada. Hasta que una vez se dio cuenta que la miraba. Y escuché que me empezó a discriminar por mi color de piel morena, es decir, me rechazó. Me puse triste y creó en mí una inseguridad con las mujeres. Ya en la preparatoria, las mujeres me miraban con curiosidad porque mi aspecto era como de un niño. Estaba delgado y chaparrito. Entonces, para atraer a una mujer, empecé a comer y hacer ejercicio. Caminaba, iba al gym o a jugar algo. En eso, un conocido, en una plática de mayores, vio como una mujer que iba caminando, le parecía que traía una tanga. A lo que yo volteo y sí, se miraba muy sexy esa mujer. En esa época, era de moda la tanga que se dejaba ver por encima del pantalón. Me daba curiosidad. ¿Qué se sentiría traer una tanga como una mujer? Me daba curiosidad de saber qué siente una mujer cuando cruza las piernas o cuando trae una falda. Solamente me imaginaba. Entonces, un día decidí replicar ese comportamiento cuando estaba a solas en el baño. Me sentaba, cruzaba las piernas y echaba a volar mi imaginación. Y me sentía como si fuese una mujer o me imaginaba. Al final, la presión de cruzar las piernas lo hacía también con mis partes íntimas y terminaba en un orgasmo. Me gustaba, pero al mismo tiempo me sentía mal por el extraño comportamiento que tenía. Lo hacía frecuentemente. A causa de que soy una persona muy tímida con las mujeres, no les hablo casi. Pero sí me gusta observar. Pasaron los años y seguía igual. Solamente tenía algunas pretendientes. Pero como era tímido y no sabía cómo tratar a una mujer, pues nunca prosperó a una relación. Hasta que un día decidí usar bikinis. Porque yo usaba solo boxer. Me sentía sexy con el bikini. Cuando estaba solas, lo doblaba para hacerlo como si fuera una tanga. Y lo combinaba cruzando las piernas. Echaba a volar mi imaginación y terminaba como siempre. A lo que yo me preguntaba si yo era gay por el comportamiento. Pero al final me daba cuenta que no, porque a mí me gustan las mujeres y no los hombres. Hasta que decidí usar una tanga. Empecé a buscar por internet y encontré tangas para hombres e hice un pedido. Las tangas no las uso todos los días. Solamente cuando voy a correr, porque me siento más ligero y libre para correr. O cuando empiezo a fantasear y complacerme. Ha pasado que cuando estoy a solas, me pongo la tanga y me pongo una playera larga. Y me imagino que tengo un vestido. Como si fuese una minifalda de mujer. Y me siento, cruzo las piernas y nuevamente, como siempre. A veces me pongo a investigar si soy un fetichista travesti heterosexual. Pero me doy cuenta que sí soy heterosexual, fetichista, pero no travesti. Pienso que tengo una tendencia así. A veces me pongo a investigar sobre el club travesti, para ver si quizá me pueda reunir con ellos y pueda explorar esos comportamientos. Pero al último, pienso que no, porque no soy travesti, mucho menos homosexual. Y otro de mi problema es que mis padres me preguntan por qué no me he casado o por qué no tengo una novia, ya que actualmente tengo 33 años. Hasta me da pena de vivir con ellos. He pensado a veces irme de la casa, pero no sé. Esta es la historia que él cuenta. Pues yo creo que no le vendría mal, tal vez, tomar algo de independencia, de irse de la casa. Él cuenta que en su primera experiencia, pues, con las mujeres, claro, él sintió una humillación y un rechazo. No solamente porque no le gustase, sino incluso fue discriminado. Esto, pues, ha causado un gran trauma en él. Yo pienso que este hombre es un hombre muy sensible, que tiene mucha sensibilidad. Y también pienso que está muy controlado por sus padres, especialmente por su madre. Parece que su madre es muy dominante y parece que esta imagen, pues, él proyecta en las otras mujeres tanto así que le da miedo. Unido a la experiencia, a la primera experiencia que tuvo con esta jovencita que lo discriminó, hace que una mujer para él sea como inalcanzable, al mismo tiempo que tiene miedo al rechazo. Y creo que incluso tiene miedo a sufrir esa violencia. Yo pienso que él se trata de proyectar en sí mismo, pues, una mujer. Porque para él es prácticamente inalcanzable el interactuar con una mujer. Tal vez si él pudiera tener una mujer, una novia, pues, él se liberaría de todo esto. O incluso tal vez él podría idealizar e idolatrar a esa mujer. Es por eso que a él le gustan también estas prendas. Porque, como él dice, quiero sentir lo que siente una mujer. Entonces, esta es la forma de sentir a través de él mismo, pues, el hecho de tener una mujer con él. Yo pienso que no estaría mal hacer una terapia. La terapia que a él mejor le parezca. Tal vez hablar con alguien, desahogarse, expresarse. Muchas veces es muy importante expresarse. Y sobre todo a esta edad, pues, es también momento de vivir su propia vida independiente con su privacidad. Y es momento de partir del nido, ya que me parece que sus padres tienen demasiada influencia y control sobre él. Y solamente cuando él viva solo, podrá verse a sí mismo y lo que realmente él siente y quiere. También, a veces, la presión de los padres puede llevar a más estrés aún el hecho de que él tiene esta timidez que debe vencer. Porque una mujer no le va a hacer daño. Es decir, habrá mujeres que lo acepten, otras que lo rechacen. Pero él tiene tanto miedo a ese rechazo, pues, que se cierra, ¿no? Entonces, tal vez, el hecho de que él empiece a vivir solo, fuera de ese control y fuera de ese estrés, mejor le dé a él también una perspectiva diferente. Realmente pueda realizarse como él mejor desee. Tal vez encontrar a la mujer de sus sueños. Coméntenme si tienen alguna sugerencia. Que estén bien. Y hasta el próximo video.